Que onda banditas, que onda, un saludo aquí su amigo Ishimura, como no señores de vuelta en Gears Y bueno, pues vamos a ver una partida, una partida de Rey de la Colina A ver que tal me va señores, ya que pues, les había dicho que durante unos días no les iba a atrapar nada de Gears Y bueno, también con la noticia de que pues, ya casi se me termina lo que es la membresía Gold con el Game Pass Pero no se preocupen porque estoy, obviamente, ahorrando para comprarme la membresía de un año Y pues seguirle con esto de Gears, ¿no? Y tratar de subirles de lleno Gears of War 5 Por lo pronto, pues, así va a estar esto señores, yo creo que si unos días les voy a estar subiendo muy poco Este, pero bueno, ya cuando compren la membresía Gold, ya no va a haber ningún inconveniente para nosotros Entonces señores, vamos a esta partida a ver que tal me va y esperemos que nos divertamos como siempre Bien bandita, pues, vamos a ver que suerte nos toca en esta partidita En un restaurante, este mapa que pues se había especulado muchísimo que tenía un Mr. F Por aquello de las rocolas, ¿no? Y con la referencia que tiene a las industrias de Gripping Entonces, pues, ahí se generó una gran polémica, ¿no? Por las rocolitas que pues las activabas Y se oía un chiquito y su madre, la... ¡Ah, su puta madre! Me reventaron, pionero Bien, al menos me contó la captura Al menos me conté la captura Vamos a darle señores, el chiste es divertirse en esto Y bueno, voy a tratar de conseguir pronto la membresía Gold de un año Porque ya está a punto de terminarse La que tengo Está a punto de terminarse Entonces ahí viene la babosa, miren, ahí viene la babosa ¡Tócala! ¡Tómala, pendeja! ¡Eh! ¿Qué pedo? ¡No mames! ¿Vieron eso? ¿A qué hora sacó la Nasher? ¡No mames! ¿A qué hora la sacó? Y me repartió la jeta, güey No logro entender eso ¡Eh! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡No, no, 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 no! ¡Fucking granadas, güey! Mi puto Nemesis Las fucking granadas No puedo creerlo ¡Vámonos! ¡Ay, no! En fin Ese siempre va a ser mi Nemesis, ¿no? Las pinches Granadas de fragmentación de King Gears of War Y bueno, como les comentaba No quiero, pues Este Conseguir la Membresía Gold No les puedo dar una fecha exacta Porque también tengo otros pagos Otras cosas que realizar Y este Pues Habrá que esperar Habrá que esperar este Un poco Eso sí Habrá que esperar un poco Para Esa Membresía Y pues para ya tenerla del año Y para no tener broncas, ¿no? Para no tener broncas Y espero realmente Tengo muchísimas ganas ¡Ay, güey! Ya están allá los putos Tengo muchas ganas De De Subirles De Gears of War 5 Pues de lleno, ¿no? A ver ¿Qué tal nos va? Y de menos A ver ¡Ay! ¡Ay! ¡El de los calzones! ¡Hijo de su repinche! ¡Madre, güey! ¡Me lo tengo que desquitar de ese cabrón, güey! ¡Pinche calzón! Ese personaje me da asco, güey Verlo Me da asco Se me hace enfermo No sé El personaje, ¿eh? No el jugador El personaje Me da skin Me da skin No sé Bien Vamos a ver Vamos a ver si aquí podemos Romper el slaincito ¡Tómala, papá! ¡A huevo! ¡Uy! Tú también, pendeja En el hocico Para que se te quite la babosa ¿Y quién me ayuda a capturar, cabrones? ¿Quién me ayuda a capturar? ¿Quién, quién, quién, quién? ¡No mames! Vengan, putos ¡Fuck! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Vamos a cubrir, güey ¿Dónde está el equipo? ¿Dónde está el equipo? Bueno, está rematando allá Gente de aquel lado ¡Ay! ¡Ay! Con la puta Amber, güey No ma... La Embar, perdón Lo dije al revés La Embar ¿Por qué lo dije al revés, güey? Si Amber es nombre de persona Y Embar es de la arma No sé, güey Me apende que Me vale madre ¡Se va a hacer! ¿O no se va a hacer La carnita asada? Ahí está un pendejo Cazando Mira nomás ¡Ay, papá! Con lo que... Bien que me caen Estos putos ¡Órale! A chingar a su madre ¡Y si me van a rebajar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Se que toma! ¡Tú también! ¡Y ya no pude con este, güey! ¡Ya no pude con este, güey! ¡Ay! ¡Ya no pude con ese, güey! ¡Me reventó el aniseto! Entonces, señores Bueno Lamentablemente, como les digo Está a punto de terminarse La membresía Gold que tengo Pero Les voy a... A ver si les alcanzo A trepar lo más que pueda Lo más que pueda Y este... ¿Quién me disparó, güey? Ah, fue de ahí Este... A ver si les alcanzo ¡Ay, pinche! Granada de humo, güey No mames Pinche granada de humo ¡Qué pedo con eso! Entonces, este... A ver si puedo subirle Lo más que pueda De Gears of War Y este... Y a seguirle Ya que tenga la membresía De 12 meses O de un año Mejor dicho Que para el caso Es lo mismo ¡Chingue a su madre! Quería reventar El que estaba a la izquierda Y no pude No mames Patié un güey Y lo apendejé Pero el otro güey Vi que se estaba arrimando Y no lo alcancé a chingar Vale, madre Este... Me hicieron Mierda ahí Literal Y pues espero Espero Este... Con esta membresía Y espero tener ¡Ay, tómala, papá! ¡Toma! ¡En tu casa, puto! ¿Qué se siente, puto? Tú también Ya me la debías Pinche Dizzy de mierda Si era Dizzy, ¿no? Creo que sí Este... No sé, güey Me aloco ¡Ay, güey! El calzonudo, el calzonudo ¡Ay! No me maté Hijo de tu reperrísima madre, güey ¡No mames! Ahí vamos Ahí vamos Bandita El chiste es divertirse en esto de Gears of War Güey, está al otro punto Ya capturar ¿Qué chingos disparas ahí? ¡Vámonos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos, equipo! ¡Sí podemos, equipo! Güey, no mames Nos van a reventar En esta primera ronda Estos güeyes ¡Chingue chumale! ¡Chingue chumale! Entonces, así es esto, señores Espero poder estrepar De lleno, de lleno De Gears of War 5 Espera ¡Ay, la toma, pendeja! Por andar cuidando rancho ¡Babosa! ¡Te reventé la niceto! ¡Ay! ¿De dónde me están andando? ¡Ay, hijo de tu pinche! ¡Puto! ¡Puto! ¡Y ya no pude con él! ¡Ay! Deberían de quitar el pinche puntaje El puto daño que ocasiona Deberían de quitarlo, la neta Espero que en Gears of War 5 desaparezca A ver, vamos a activar esta madre Tengo la tentación Que siga la muy chiquita ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Vamos a reventar ese laniceto ¡Ira ese puto! ¡Fuck! Güey, no mames Ahí está esa babosa ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde está ese puto? Ahí está cazando, nada más Mira ¡Ay, güey! Nomás vi que voló sangre Pero no sé si fue la mía Y... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Tómala, puto! ¿Cómo no? ¡Venganza express, hijo de tu ingue! ¡Ira nomás! ¡Ira nomás! ¡Ira nomás! ¡Ay, güey, hermoso! Todo lo que hice, vean Me pegaron la granada Y que me les acerco ¡Ándeles, hijos de la chingada! Les dije ¿Se va a hacer? ¿O no se va a hacer? La carnita asada ¡Ah! No mames Estuvo de poquísima madre eso, güey ¡Qué hermoso! Hasta que saco ventaja De una puta granada De fragmentación Que me pegan, güey Vamos a cubrir rancho Que capturen Güey, mi equipo Ahí viene Ahí viene uno, nada más Y ahorita se van a dejar Todos los del equipo contrario Y ahí vienen, ahí vienen ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí vienen! ¡Ay, ay! ¡En la jeta! ¿Es en serio? ¿Neta fue en serio eso? ¿Mi escopetazo no contó? Vaya Eso sí que me tomó por sorpresa, güey No, estos güeyes Ya nos van a reventar, mira Estamos muy cerca, pero Carajo Chingue su madre ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Mátenlo! ¡Mátenlo! ¡Ay! Ya lo mataron Puta madre, güey No mames ¿Qué pedo? Ya van dos, eh La que me dio el escopetazo Con la Nasher Invisible Y Y este güey Que le di una jeta Pero No le hice nada ¡No le hice nada! No vienen por aquí Pinches puquitos Lleguen por acá Ahí viene uno Ahí viene uno Ahí viene uno Uy, ya se fue por allá La pianchis ¡Uy! ¡Uy! ¿Sí me vieron? ¡Ay! Me asustaste, güey ¡No mames! ¿Qué pedo? ¡Ay, güey! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con mi puntería, güey? ¡Vámonos! ¡Híjole! No, sí Ya nos reventaron En esta Definitivamente Ya nos reventaron ¡Chingue su madre! ¡Ni modo! Está divertido esto Está divertido ¡Ay! Vamos a relajarnos Un poquitín No tanto Porque ya va a empezar ¡Fuck! Vámonos, señores Vámonos a capturar Rápido, rápido ¡Go, go, go! ¿Qué me disparas, pendejo? Soy de tu equipo Túpido y dieta Granadita ¡Vamos! ¡Entren con todo, cabrones! ¡A partirquetas! ¡Uy! ¡Uy! No veo nada, güey No veo nada Y siempre me van a reventar a mí Como siempre me revientan a mí Y no lo vi ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Ahí está el pendejo! ¡Dene! Sí, sí lo abatí Pero tenía esa pendeja Ándeles, güey Esquémense, hijos De su reputísima madre ¡Quémense, culeros! ¿Se va a hacer? ¿O no se va a hacer? La canita asada Y sí que los asaron, cabrón ¡Ja, ja! Pero estuvo genial Eso de la granada, ¿no? Hasta que saco Provecho De una puta granada ¡No mames! Todas las insignias Que me dio Estuvo El lujo ¡Ay! ¡Ay! ¡Captura, pendejo! ¡Captura! ¿Qué? ¿Este güey aquí le disparaba? ¡Ay! Es del equipo, güey No mames Ya le ando disparando ¡Hijo de tu pinche calzonuda madre! ¡Hijo de su repinche calzonuda madre! ¡Vámonos! Tengo que desquitar Ahorita me voy Otras nos desquitamos De ese cabrón Pinche personaje puto El personaje, eh No el jugador ¡Me caga ese pinche Personaje, güey! Entonces, no sé bien X ¿Bien? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ese calzonudo! ¡Toma! ¡Toma, puto! Venganza express Y doble par ¡A huevo, cabrón! ¡Qué pinche suerte tengo Para sacar ese insignia De venganza express, cabrón! ¡No mames! Lo reventé al puto Conté su pinche maromita Así de putito Y de ¡Ay! ¡Déjame viento una maroma Para que no me mate! ¡Toma, culero! ¡Vámonos al otro punto! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Go, go! ¡Uy! ¡Vamos equipo! ¡Lleguen! 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 ¡Uy! 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 Aquí la pegamos Hasta que se te haga el paro ¿Está bien, eh? ¿Está bien, eh? ¿Está bien, eh? ¿Está bien, eh? ¡Uy, sí! ¡Uy! ¡Ah, sí! ¡Qué puto! ¡Toma, pues! ¡Por puto! ¡Ay! ¡Cámbete de lugar! ¡Chingues! ¡No, ya me reventaron! ¡Uf! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien, señores! ¡Vamos bien! Creo que mi... Mi nivel en gear Subió un poco De estos últimos Eh... De estas últimas veces Que he estado jugando Y aparte, este... Pues el hecho De que me divierto, ¿no? Digo... ¡Ay! ¡Tómala! ¡Bien, cabrón! ¡Toma! ¡Pinche puto! ¡Ay, no lo veo! ¡No lo veo! ¡Captura, güey! ¡Si te matan, no hay pedo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pinche dici de mierda! ¡Ven! ¡Ven, putito! ¡Ven! ¡Eres mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Tómala! ¡A huevo, cabrón! ¡Ay! ¡Pinche calzonudo! ¡No, no, no! ¡Toma, puto! ¡Toma! ¡Como no! ¡Al pinche calzonudo Le di en su madre! ¡Ay, hermoso, güey! ¡Ay, güey! Me agarró recargando Y yo así de... ¡Rápido, rápido! ¡Ay, güey! Por eso amo gears, güey Por eso amo gears, güey Voy a cuidar tantito aquí Y bueno, ya vámonos mejor Porque ya está el otro punto Y... Vamos, equipo ¡Vamos, team! ¡Ay, no! ¡Mira cómo quedó! ¡Ay, ay! ¡Fingas de tu madre! ¡Toma! ¡Némesis, cabrón! ¡Excelente! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Dale! ¡Dale! Y me tuvo que haber bajado A mi hijo de su rep... ¡Gracias, güey! ¡Neta, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias por haberme levantado! ¡Vamos a cuidar rancho! ¡Vamos a sacrificarnos un poquito! ¡Ay! ¡No le di, güey! ¡Ay, sí! ¡No le di, cabrón! ¡Bueno, sí le di, miren! Yo sentí como que Si no le hubiera dado ¡17 bajas! ¡Bien, vamos! ¡Vamos! ¡Sí podemos, señores! ¡Sí podemos! ¡Sí podemos! De tu pinche patigo No procumbra la serial, güey Pero En fin Tómala Nemesis Digo, si ellos la aplican Están bien de vez en cuando Aplicarla Pero sí ¡Ay! ¡Vamos a ver! ¡Para esta copita! ¡Ay! ¡No mames! Tengo dos aquí ¡Tengo dos aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, pinche casunudo! ¡Ven, Oscar! ¡Ven! ¡Toma, culero! ¡Ya soy su nevecín! Si es el mismo jugador ¿Quién sabe, verdad? ¡Ay, ay, ay! ¡Hola, mía! ¡Esta pendeja, güey! ¡No la vi, cabrón! ¡Ups! ¡Sorry! Aquí vamos Bueno, les repito Voy a tratar de Bueno, cuando consiga la Membersía Gold De un año Voy a tratar de estarle Subiendo de Gears Y Burn Este Muy a menudo, ¿no? Y si lo puedo hacer Como lo hacía anteriormente De un principio de mi canal Sería estupendo Pero lo veo un poco complicado Señores Por el hecho de De que pues tengo Otras prioridades También Tengo mucho trabajo ¡Ay, hijo de su pinche madre! Benditos a Dios Que tengo trabajo Gracias a Dios Que tengo muchísimo trabajo Y... Para sustentar eso, ¿no? Más que nada ¡Ay, hijo de su puta madre! Está lanzando hasta la... Ahí está, mirendo ¡Ay! ¡No le di! ¡Ay! ¡No le di! ¡Ay! ¡Pinchica! ¡Chingue tu madre! ¡Uy! ¡Tómala, papá! ¡Tómala, papá! ¡Uy! ¡Ese güey! ¡Ese güey! ¡Ay, cabrón! ¡No le di! ¡Ay, sí! ¡No le di, güey! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Eres mío! ¡Pinchas a tu madre! ¡Ay! ¡Se va a hacer! ¡O no se va a hacer! ¡La carnita atada! ¡Genial, genial! ¡No me importa si perdemos! ¡No me importa si ganamos! ¡Me estoy divirtiendo! ¡Pero en esta ronda sí la vamos ganando, señores! ¡La vamos ganando! ¡A menos de que pase algo extraordinario! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cómo no! ¡Cómo de que no! ¡Vamos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y vuelve a dar otra vez el conteo! ¡Hermoso! ¡Vámonos! ¡Ahí está la garganta! ¡Me está molestando un poquito! ¡La de humito! ¡Primero vamos a entrar haciendo de humito! ¡Para despistar acá al enemigo! ¡Chupense esa puto! ¡Ay! ¡Hasta mi propio humo me cegó! ¡Uy! 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 ¡No le doy! ¡No le doy! ¡Cómo no! ¡Órale! ¡Ay! No, ya estaba muy herido! ¡Valió madre! ¡Ay! ¡Chígalo! ¡No, güey! ¡Lo hubieras chingado primero! ¡Lo hubieras chingado primero! ¡Y luego me hubiera levantado, güey! ¡Había estado épico eso! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Gears! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡En cambre! ¡Vamos! ¡En cambre! ¡Ah! 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 ¡Ya está capturado! ¡Bien! ¡Vamos a protegerlo de este lado! ¡Uy! ¡Ya se les coló uno por aquí! ¡Pero, güey! ¡Es que tengo que cuidar también acá! ¡Esplavos! ¡Mira la babosa! ¡Ay! ¡Pinche humo de mierda! ¡Güey! ¡Qué escopetazo de lleno le di! ¡No mames! ¡Y aún así me mató! ¡Me mató! ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡La garganta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Toma la pendejo! ¡Toma la pinche que esta puto! ¡Cómo no! ¡Ay! 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 ¡Era del equipo, güey! ¡Era del equipo! ¡Di que no mames! ¡No mames! ¡Vamos al otro punto! ¡No! ¡Vamos a ayudar a este copa! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Ya van a estar ahí! ¡El equipo contrario! ¡Ya van a estar ahí capturando! ¡Ahí van! ¡Ahí van! ¡Les dije, cabrón! ¡Les dije! ¿Qué podría hacer? ¡Estos güey están llegando por allá! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Pinche calzonudo de mierda! ¡Ay! ¡No le doy! ¡No le doy! ¡No le doy! ¡Ay! ¡Tenía que llegar a cagarla a este güey! ¡No mames! ¡Era un buen duelo con Nasher! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Me hubieras dejado, puto! ¡Vamos a activar esta madre! ¡Te activé la otra! ¡Ahora le doy una patadita! ¡A ver si no me revientan aquí por atarte pinche mamón! ¡No! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos a romperles el aniceto! ¡Estos putos que cuando vayan a cagar ya no sufran! ¡Me voy a meter a huevo! ¡Me voy a meter bien! ¡Me rompí el aniceto! ¡Fue un sacrificio muy bueno! ¡100 puntos! ¡Me lo rompí! ¡Pero mi equipo qué pedo! ¡Vamos equipo! ¡Go! ¡Anda el hijo de la chinga! Lo recibieron bien sabroso con pinche escopetazo por delante. ¡Vámonos! ¡A ver si de menos sirve esta mierda! ¡Está aturdidora! ¡Go! 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 ¡Wey! ¡A reaparecí hasta el otro puto malapuquenado! ¡Órale culeros! ¡Quiero las de fragmentación! ¡A ver si no me revientan! ¡No! ¡No viene nadie! ¡Y! ¡Chupense esta hijo de la gran polla! ¡Comen culero! ¡Cataré está comido! ¡Doble pack! ¡Ay no! ¡Me alcancé a leer algo más! ¡Y tómala tú también! Voy a capturar, voy a capturar. ¡Ayúdenme equipo! ¡Ayúdenme! ¿Dónde están mis cabrones? ¡Que me van a matar! Déjame meter al pinche Silvulo para capturar. Ese güey me estormó. No sé si me lo contó. Ya no vi. ¡Vámonos al otro punto! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Me puso muy buena la partida. Ese güey ¿por qué me tiró un putazo? Ese puto. Me puso muy buena la partida. ¡Ay! ¡Arrastrate como perra! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay! ¡Hijo de su pinche! ¡Serruchera madre! ¡Hijo de su pinche madre! ¡Te voy a matar puto! ¡Te voy a matar! ¡Ah güey! No acostumbro a hacer esto. Pero ya reventaron al compa. Bien. Al menos. Ayudé un poco. Pero yo soy la neta. Nasher. 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 ¡Vamos! ¡Go! 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 ¡Eres mía puta! ¡Toma culera! ¡En la pinche jet! ¡Ay! Yo pensé que me debían hacer una granada aquí. Y dije, no, ya valió, madre ¡Ay, hijo de su pinche lancero! ¡Maldito! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos a comer carnitas asadas! ¡Híjole! Esto está muy reñido, señores Muy buena partida se hizo ¡Mira nomás qué puto! ¡Ira, ira, ira, ira! ¡Ay, hijo de su pinche madre! ¡No te digas pirañas! ¿Vieron todos los que juntaron a esa pompilla? ¡Pobre vado! ¡Uy, uy, uy! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Bien! ¡Uf! ¡Ay! ¡Ay, pendeja! ¡No te doy! ¿Cómo no? ¡A huevo! ¡Tómala! ¡Órale, pinche calzonudo! ¡A huevo, papá! ¡A huevo! Dije que me iba a estar vengando del pinche calzonudo ¡Cómo no! Pude haber chingado al güey que lo estaba levantando, pero dije, no, ni mergas Tengo que chingar ese punto ¡A huevo! Ya estaban levantando y... ¡Híjole, qué culero se siente eso, eh! ¡Ay, este puto! ¡Mira! ¡Mira, ven! ¡Ven, puto! ¡Tómala! Voy a repegar mi lancer ¡Ven para acá, puto! ¡Siente mi lancer, culero! ¡Ven a mi equipo! ¡Ven a mi equipo! ¡Ayúdenme! ¡Ay, toma un cachazo, por puto! ¡Órale! ¡Ay, ya no pude! ¡Hijo de su pinche madre! Ojalá me hubiera salido una pinche masher transparente o invisible Inexistente para reventarlo como me reventó el... El güey ese en las primeras... En la primera ronda Pero bueno ¿Qué más da, señores? El chiste es divertirnos ¡Ay, me perdonó! ¡Tómala! ¡A huevo, Mata Reyes! ¡Cómo no, papá! ¿Qué dijiste? ¡Ay, hijo de tu pinche madre! ¡Calzonudo! ¡Ay, calzonudo! ¡Calzonudo! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Me mató ese güey metiche, güey! ¡No mames! ¿Por qué ese güey me quita mis pinches duelos de... La Nasher, güey, contra otro güey? ¿Por qué? ¡Ay, no hay pedo! ¡Vamos, señores! ¡Eso está! ¡Híjole! Están a punto de ganarnos ¡Ay! ¡Ay! ¡No mames! ¡Güey, qué pedo! ¡Ven para acá, culera! Aquí sí te voy a repegar, sabroso el fierro ¡Ay! ¡Ay! ¡A dónde está mi equipo, güey? ¡A dónde está mi equipo, cabrón! ¡Chingue su madre! ¡Me van a bajar, me van a bajar, me van a bajar! ¡Uy! ¡Mátalo, güey! ¡Mátalo! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Toma, perra! ¿A dónde ibas? ¡Uy! ¡Uy, no, no, no! ¡Y, güey! ¿Por qué siempre recargo, güey? Tengo esa costumbre, cabrón Siempre de andar recargando así, güey Debo de quitarme esa costumbre Todavía tenía balas Aquí va Debo de aprovechar al máximo ¡Uy! ¡Mátalo a ese güey! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡A huevo! ¡Ay, hijo de tu rep... ¡Putísima madre, güey! ¡No lo esperaba a ese cabrón! ¡Aaah! ¡No hay pedo! ¡No hay pedo! ¡Está poniendo muy, muy, muy buena esta pinche partida! ¡Me está gustando muchísimo! ¡Debo más en este mapa! ¡Ay, güey! ¿Para dónde voy, güey? ¡Qué pendejo! ¡Eba para otro lado! ¡Eba para donde no era! ¡Ay! ¿A dónde vienen estos putos? Van a querer entrar por aquí Pero lanzaron su aturdidor Entonces a la pelas ¡Tómala! ¡A huevo sí lo vi! ¡Cómo no! ¡A la roña! ¡Mira, otra más! ¡Tómala, papá! ¡Una foto! ¡Otra más! ¡Tómala, perra! ¡Doble pan! ¡No mames, de amor! ¡No mames! ¡No mames! ¡Deme un puto respiro, por favor! ¡Ay, joder! ¡Su pinche madre, güey! ¡Estuvo chido, estuvo chido! ¡Volé tres cabezas ahí! ¡No sé por qué me marcó doble pan! ¡No creo haberme equivocado! ¡Y este puto ya está cuidando rancho! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, güey! ¡Pinche humo de mierda! ¡No lo ve! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Ay! ¡Pinche puto! ¡Pinche puto! ¡Tómala, culero! ¡Venganza express! ¡Tómala, papá! ¡Ya me la debías! ¡Tómala! 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 ¡A huevo, cabrón! ¡Duelista! ¡Ahí era nomás! ¡No vas a cansar de leerla del duelista! ¡Wey, no mames! ¡Uy, muy bien! ¡41 kills! Bueno, bajas. ¡Bajas! Igual es lo mismo, me vale madre! ¡Son kills! ¡Vámonos, vámonos! ¡Está muy reñido esto, señores! ¡Vean esto! ¡Vean el marcador! ¡Uy! ¡Ay! ¡Carsonudo! ¡Tómala! ¡Se va a hacer! ¡O no se va a hacer! ¡La carnitaza! ¡Aaah! ¡No mames! ¡Ay! ¡Ya la arremataron! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, son del equipo, güey! ¡Ay, ya se me dejaron venir dos putitos! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Por si acaso! ¡Por si nos llegan para que el humo lo... ¡Ay! ¡Este güey me asustó! ¡Vamos a cubrir, banda! ¡Vamos a cubrir! ¡Ya casi! ¡Ya casi ganamos, bandita! ¡Uy! ¡No, mija! ¡Ven para acá! ¡Ven! ¡Tómala, perra! ¡A huevo! ¡Ay, no! ¡Los quitaron! ¡No me había picado! ¡Uy! ¡Tómala! ¡Uy, uy! ¡Tómala, papá! ¡Tómala, papá! ¡Tómala, papá! ¡Trio mortal! ¡Tómala, papá! ¡Póker de bajas! ¡Tómala, papá! ¡A huevo, señores! ¡Ganamos! ¡A huevo! ¡Fa! ¡Me están sudando las manos! ¡No tienen ni idea! ¡Híjole! ¡Estuvo de poquísima madre! ¡47! ¡Estuvo de lujo! ¡Estuvo de lujo, señores! ¡Bien! ¡Muy buena la partida! ¡Muy buena la partida, señores! ¡Qué les pareció! ¡Qué les pareció, bandita! ¡Ay, güey! ¡Estuvo chido, estuvo chido! ¡Me gustó muchísimo esta partida, eh! Y bueno, señores No sé cuánto más les pueda subir videos En lo que se me acaba la membresía gold Pero posteriormente, un poco más adelante Voy a comprar la de 12 meses, señores Para que estén ahí atentos Ahí déjenme sus comentarios, sugerencias En la cajita abajo En el video, abajo del video Este, pues yo me despido, bandita Espero que les haya gustado Este video Una partida en Red de la Colina En el mapa de restaurante Un mapa tan polémico Por aquello del easter egg Que pudo haber existido Y como que no Pero bueno, bandita Espero poder subir Uno que otro video más Antes de que se me venza Este mes de gold Que me queda O que me quedaba Porque ya estoy prácticamente Sobre el final De ese mes Entonces, bandita Voy a tratar de conseguir rápido Y pronto La gold De 12 meses Para seguirle subiendo De Gears of War 4 A huevos, señores Que me divierto muchísimo Con esto Y pues la verdad También hacer otros gameplay Con suscriptores Por lo pronto, bandita Yo me despido Esperando que les haya gustado Este video Saben que su like Y su comentario Lo tomo mucho En cuenta, señores Así es que Comenten lo que quieran Y pues yo me despido Esperando que les haya gustado Señores Que se hayan divertido Junto conmigo Este, tanto como me divertí yo Ya me divertí yo Ya saben que soy medio loco Pero bueno Malditas lovas Nos estamos viendo Cuídense señores Cuídense la neta Cuídense Estamos en temporal ya de lluvias Y se ponen medio cabrón Entonces bandita Cuídense Nos estamos viendo Y pues nos vemos Hasta la próxima Malditas lovas En celo Malditas lovas Malditas lovas Malditas lovas